Al besar, usted libera muchas hormonas, ¿ok? Ayuda a nivelar el estrés y la ansiedad. Pues entonces, a festejarlo, ¿verdad? A festejar. ¡Qué feo! ¡Qué asqueroso! Un besito trompudito. ¿Viste, compadre? Sí, lo vi. Desafortunadamente lo vi. La gente que está comiendo, Luis Carlos. Toma un besito, Lili. No, pero que lo hiciste así. Trompudito, trompudito. No, de por sí tienes dos rayitas. Y luego, ¿sabes cómo las doblaste así? Ya vio que no son dos rayitas. No, ya vi que no, mira. Ay. ¿Y ahora cómo desveo esto? ¿Cómo, cómo? Ahora desdóblalo ya, mejor.